Música Guajiro que se va pa'l monte Seguido de su perro fiel Cafecito, sombrero, machete en mano Su fruto va a recoger Esa es la dura batalla Buscando su recompensa Y en su labor tan intensa Tira pa'l lado y calla y sigue Trabajando para seguir cosechando Las semillas de mi campo Yo seguiré, yo viviré Con mi tonada feliz Trabajando para seguir cosechando Las semillas de mi campo Yo seguiré, yo viviré La jornada está completa A caballo rumbo a casa Con su esposa que lo abraza Y sus hijos le hacen fiesta ¡Feliz! Esa es la dura batalla Buscando su recompensa Y en su labor tan intensa Mira pa'l lado y calla y sigue Trabajando Siempre ahí está el Guajiro Buarachando Alegre el fruto recoge Hasta cuando De su quehacer tan intenso Ya se tomó la cola Y en su caballo se va Trabajando Y alegre el Guajirito Buarachando Centrando aquí Arando allá Hasta cuando Bendita naturaleza La bienvenida le da Trabajando Cada día algo a giro Buarachando En el campo comenzar Hasta cuando Es dueño de la finquita Amigo de su perro fiel Trabajando Su razón es su familia Buarachando Y ama el campo también Hasta cuando Seguiré, seguiré, seguiré bailando Dime tú Yo seguiré Trabajando Y cansable es su labor Buarachando Sin encontrar el final Hasta cuando Un suspiro, un respirar Guajiro que no se cansa Trabajando Empeñado en su batalla Buarachando Su faena es compasión Hasta cuando Buscando su recompensa Y esta se la da la tierra Trabajando Me he pasado la vida entera Buarachando En mi canti milabranza Hasta cuando Quiero lograr la semilla Que me da luz y esperanza Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!